Lagarto, buen día para todos, ¿cómo están? Vamos a empezar el día, Lagarto, de una manera muy especial. Vamos a empezar el día con una muy buena noticia para todos, Lagarto. Para todos, para nosotros, para ustedes y para la gente que está viendo el show de la mañana. Y sobre todo, una muy buena noticia para Ramón y para Norma. ¿Se acuerda ayer en el móvil de Carolina cuando Norma vino, justamente acudió al programa para buscar a Ramón, su hermano? ¿Lo recuerdan ustedes? Sí, por supuesto, lo recordamos, su hermana vino aquí, pidió... Primero fue a la policía, a la policía le dijeron vaya al show de la mañana, que ahí lo van a encontrar y obviamente lo encontramos. Lagarto, les presento a ustedes y a todos los cordobeses, a Ramón Soylo Molina. Está justamente aquí, estamos en su casa, desde el show de la mañana lo encontramos. Bueno, Ramón, ¿cómo fue? Buenos días, Lagarto. Buenos días. Y a toda la mesa ahí. Bueno, yo veo todos los días el programa, pero en este caso, ayer justamente tenía que hacer una compra, porque yo tengo un kiosquito. Y bueno, me habló mi suegra por teléfono y me contó que, me dice que en forma de chiste, te andas buscando la policía. Le digo, no, ¿cómo? No, me dice, fíjate que Lagarto, te andas buscando el programa de Lagarto. Entonces, agarré, me puse en contacto rápido con el programa y me dijeron ahí, bueno, sucedió lo que está sucediendo ahora. No tengo mucho para decir porque estoy como, no mal ni, no sé cómo decirlo, pero no he dormido, porque todo esto me pasa bien, pero sorprendido, sorprendido con todo esto. Ramón, recién nos comentabas que era muy raro todo esto para vos, bueno, ¿cuáles son las sensaciones, los sentimientos que se cruzan de saber que vas a conocer a una hermana? A los 55 años, a los 57 años. Este, es algo sorpresivo para mí, no tengo casi palabra para, yo sé que esto es un poco duro, anoche estuvimos con mis hijos, tengo hijos grandes, y bueno, compartimos un asado y a la vez hablé con otra hermana que tengo en Estados Unidos, y la otra de Marre Prata, que me pude comunicar poco eso porque se cayó el satélite o algo así, pero estoy un poco sorprendido con todo esto, no sabría cómo explicar mucho de esto. Lagarto, le vamos a colocar en la auricula a Ramón, te pido que te coges así, así nos escucha el Lagarto. Bueno, bárbaro, Ramón, muy buenos días, la verdad que nos ponemos muy contentos, yo tenía fe que te íbamos a encontrar, y creemos que es una linda noticia para vos, estas son noticias que sorprenden, uno nunca se imagina en la vida que se va a encontrar con un hermano, y más aún, un hermano que nunca ha visto, que lo ha conocido, así que nos ponemos muy contentos porque dentro de un rato se van a volver a abrazar porque tu hermana quería conocerte y se vuelve para sus pagos. Sí, 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 se vuelve enseguida un rato después de la nota porque se quedó casualmente porque, en fin, tengo un agradecimiento a todo esto porque yo tenía que viajar esta mañana temprano, pero yo le pedí anoche que diéramos la nota, yo como, este, en todo esto vi la preocupación de todos, ¿no es cierto?, y bueno, esto me gusta porque hacen, el bien que hacen a la sociedad, ¿no es cierto?, en fin, me encanta todo esto que sea así, ¿no es cierto? Está bien, bueno, Ramón, entonces ya... Estoy muy agradecido, Lagarto, ¿eh? No, por favor, no tenés nada que agradecer en nuestro trabajo, ya se vienen para el centro, entonces, Julián. Por eso mismo, esto no termina acá, Lagarto, esto recién empieza, nos vamos al centro donde empezó esta historia, ya, nos subimos al móvil móvil y desde allá los llamamos. Está bien, bueno, bárbaro, bárbaro, listo, nos esperamos en el centro. Ya, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Bueno, mirá, y me envía la otra hermana, dice, hola, a través del Facebook, la otra hermana que está en Mar del Plata, soy Mari, la hermana de Mar del Plata de Ramón Soylo Molina, gracias, lo encontramos, estoy muy agradecida con ustedes, si no hubiera sido por ustedes, quizás mi hermano hubiera vuelto con las manos vacías de allá. Mil gracias por habernos ayudado tanto. Bueno, la otra hermana de Mar del Plata... Ay, qué linda, con la que hablamos, también está bien. Bueno, después vemos cómo termina la historia, ahora sí.